9.11 Valoración primaria B. Buena respiración A continuación les voy a explicar lo que se debe realizar para dar una ventilación en un paciente que no respira pero cuento con un dispositivo, con este elemento que se llama mascarilla facial o máscara facial esta máscara se ubica con esta abertura en la boca del paciente, debe sujetar la nariz, tirar la cabeza hacia atrás abrirle la boca al paciente con este dedo permíteme, eso, entonces vas a poner este y vas a hacer una apertura de la boca, vas a cerrar con la nariz y vas a tirar la cabeza hacia atrás y vas a dar una ventilación cada 6 segundos Adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya saben que es un elemento muy importante si usted es mujer, tiene que tener el caballo recogido en este caso, pues se nos olvidó en todo caso no hay problema eso no nos debe impedir salvar una vieja y esto es lo que se debe hacer cuando tengo una víctima que no respira, que no tiene trauma, que si tiene pulso y yo tengo un dispositivo llamado mascarita facial si no tienes esto puedes intentarlo con la boca sobre todo si es un familiar o un amigo cuando una víctima jadea o boquea y no respira adecuadamente y no lo conoces usted podría iniciar dándole las compresiones torácicas iniciar compresiones solo con las manos A continuación le voy a enseñar que es lo que se debe realizar cuando una persona no respira pero cuento con un dispositivo bolsa mascarilla primero debo ubicar esta parte del dispositivo muy cerca al puente de la nariz es decir, a esta parte superior y la debo sellar la forma adecuada de sellarla muy bien es la doble C y la doble E si usted tiene manos pequeñas y tiene alguien más que le ayude o la C y la E con una sola mano recordemos que el dispositivo bolsa mascarilla puede estar guardado inclusive en algunas partes el dispositivo puede estar así entonces es muy bueno que si usted hace parte de un equipo de emergencia se familiarice con su dispositivo para que siempre lo tenga disponible esta es la parte del reservorio esta es la parte donde se conecta la fuente de oxígeno a 15 litros por minuto para que se infle todo esto y podamos brindar una fracción inspiratoria de oxígeno cerca al 90% aproximadamente entonces aquí voy a sellar muy bien y vas a dar la ventilación en este caso vas a dar una ventilación cada 6 segundos generalmente si usted hace parte de un equipo de respuesta a emergencia y tiene este dispositivo seguramente puede tener la cánula orofaringe recordemos como se mide de la comisura labial al óvulo de la oreja se ingresa hacia arriba si quieres hazlo tú eso ingresa hacia arriba y se gira eso y se termina de ingresar eso proporcionemosle una ventilación cada 6 segundos porque estamos asumiendo que el paciente está en un paro respiratorio la ventilación debe ser un poco más despacio la ventilación se debe realizar aprieto suelto suelto lo que me demoro diciendo estas palabras aprieto suelto suelto aprieto suelto suelto cada 6 segundos quiero aprovechar que estamos manejando la parte de la vía aérea despejada con control cervical de buena respiración para explicar que esta técnica funciona con el paciente que no tiene trauma ¿por qué? porque con estos 3 dedos lo que estás haciendo es una tracción mandibular hacia arriba para despejar y alinear la vía respiratoria listo en caso tal de que la víctima tuviese trauma procedamos como si la persona tuviese trauma este dedito viene acá sosteniendo exacto debe sostener la mascarilla con esta parte de los dedos y con estos otros 2 dedos debes traccionar el maxilar hacia arriba dale por favor ubícalos acá bien sella muy bien y yo haría la ventilación si tengo una víctima con un traumatismo tendríamos que utilizar dos personas para hacer el sello de la vía aérea y otra persona que le proporcione ventilación eso también se podría ahorrar si yo tengo la cánula orofaringia es decir si yo no tengo cánula orofaringia esta es la técnica como ustedes ven ahí exacto se hace una tracción mandibular se hace un sellamiento del dispositivo bolsa válvula máscara y se le da una ventilación cada 6 segundos a continuación les voy a explicar como le daríamos la ventilación a una persona que tiene trauma pero que ya le permeabilizamos la vía aérea con control de la columna cervical con collar cervical con cánula orofaringia pero no está respirando ¿en qué caso se puede dar esto? por ejemplo en un paciente que sufrió un trauma de cráneo cuando un paciente sufrió trauma de cráneo puede hacer lo que llamamos como respiración por salvas cuando esto sucede es muy grave la situación y hay que brindarle una ventilación asistida porque si no el paciente podría estar inestable y puede fallecer entonces a continuación vamos a utilizar el dispositivo de válvula máscara o bolsa mascarilla y lo vamos a sellar como Simón está solo manejando la vía aérea con el control de la columna cervical y él solo debe brindar la ventilación en este caso la va a brindar con el dispositivo bolsa mascarilla normalmente esto debe ir conectado al oxígeno el cual se va a acumular acá el flujo de oxígeno es una pipeta con 15 litros por minuto y el reservorio se debe insuflar completamente de esta manera se hace cuando somos un equipo de respuesta un poco más avanzados vamos a verificar si es correcta la ventilación aquí este simulador nos permite chequear la ventilación debe ser pausada aprieto suelto suelto uno dos tres cuatro cinco seis ventila uno dos tres cuatro cinco seis ventila este caso se utiliza en un paciente que está en paro respiratorio y la forma como Simón está adaptando el sello debe ser de la C y la E es decir hace una C con estos dos dedos y una E con estos tres dedos de esta manera él va a garantizar una un sellamiento de la mascarilla completamente hacia el rostro de la persona y no se nos va a fugar el aire de esta manera se estabiliza una persona que no respira que tiene trauma y que tiene collar cervical canular o faringea y tenemos el dispositivo bolsa válvula máscara bolsa mascarilla a continuación les voy a explicar cómo hacer para dar una ventilación en un paciente que tiene trauma pero no contamos con dispositivos avanzados para permeabilizar la vía aérea en este caso dentro de nuestro botiquín básico solo tendríamos una mascarita tipo pocket o tipo de bolsillo como lo quieran llamar y deberíamos sellarlo con ambas manos aquí Angélica nos va a ayudar muy bien vas a hacer un poco de tracción y con esta parte con esta parte de acá ella va a sostener la mascarilla sin tirar la cabeza del paciente hacia la parte posterior porque como sabemos el paciente puede tener una trauma en la región cervical y vas a dar una ventilación cada 6 segundos sella muy fuerte dale ventilación te puedes hacer un poco más para atrás te puedes retirar para atrás un poco más y puedes con tu boca soplar por allí vas a ventilar lo suficiente para que se inflen los pulmones del todo o sea vas a ventilar con fuerza y una vez cada 6 segundos 1, 2, 3 adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventila muy bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventila muy bien 1, 2, 3 recuerda que este debo de ir en la parte de acá y haciendo una tracción de la mandíbula o sea es duro es difícil porque tienes que hacer fuerza vamos 3, 2, 1 dale ventila 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventila esta es la víctima que está con trauma en la región cervical y que no está respirando adecuadamente entonces así sea con un dispositivo básico como una mascarita simple le podremos salvar la vida valoración primaria B buena respiración 9-11 que no está así que no está así Gracias.